Los acharias dicen que es más nectario, produce más frutos rápidamente, más purificador el estudio de las glorias, el canto de las glorias de los maestros, de los Vaisnavas, que incluso el estudio de los textos védicos, incluso más que cantar sobre las glorias de Krishna, cantar la gloria de los Vaisnavas. Es aún más poderoso. ¿Por qué? Sería la pregunta ahora, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede responder? ¿No? A ver, Rade Sardón. Rade Sardón, a Choc. A la pregunta, ¿por qué ellos van a... son conservadores de lo que también van a mentar? Se escucha muy mal, no alcanzo a entender. ¿Va la señal? Sí. Ya, ok, paso entonces. Ok, lo siento a Choc, hubiera querido escuchar su opinión, pero no... al menos a mi terminal no se entendía nada. Omi Krishna Asi. A Choc, escríbelo, pon un mensaje ahí de texto, cuando pares en un momento. No, yo pienso que es porque ellos vivieron aquí, en la tierra, eran seres humanos, como cualquiera de nosotros, y ellos pudieron alcanzar ese nivel de práctica, de valla. Es como que te están diciendo que querer es poder, es decir, en una persona si es aplicada, si hace práctica así 100% como ellos, ellos también podrían lograr llegar a ese nivel. Hay una diferencia entre Nitya Sida y Sadana Sida. Lo que usted está refiriéndose aquí son los Sadana Sidas. Son personas como tú y como yo, que hacemos práctica, hacemos Sadana, observamos nuestro ecadase como corresponde, hacemos Tapa, nos levantamos temprano, nos esforzamos. Entonces nosotros sin duda vamos a alcanzar la perfección, porque esta es la promesa de Shri Gauranga. ¿Recuerda lo que hemos estudiado? ¿Qué dice Shri Gauranga? ¿Cómo vamos a alcanzar la perfección? Haciendo la práctica, haciendo valla, haciendo todo lo que usted ha dicho. Sí. Haciendo la yapa de Hare Krishna Hare Ram, ¿verdad? Shri Gauranga dice, todos ustedes vayan y canten el Mahamantra Hare Krishna en yapa, con un número prescrito, Shaitanya Bhagavata, con un número prescrito, 2.23. Hagan el yapa del Mahamantra Hare Krishna. De esta forma, todos ustedes van a alcanzar la perfección. Esta es la instrucción de Shri Gauranga. Esta es la instrucción del Mahamantra. ¿Cuál es la instrucción del Mahamantra? Canten con un número prescrito. Esto es lo que hicieron los Goswami de Brindon. Esto es lo que instruye Gauranga Maprabhu, él mismo, de su propia boca aparece esto. Shaitanya Bhagavata 2.23.77.78.79.80. Y entonces, lo que yo hago es cantar el Mahamantra en mi yapa, con un número prescrito. Todos los días hago la misma cuenta de número prescrito o más. Estoy siguiendo lo que mi eterno Gurú nos ha instruido y ustedes lo hacen también. Tengo un número prescrito de rondas. Y eso lo hago todos los días, aunque tenga que irme a dormir más tarde o despertarme más temprano. Entonces, como estoy haciendo lo que Gauranga me indica, yo voy a alcanzar la perfección. Y todos ustedes también. Porque esta es la promesa de Shri Gauranga. Shri Gauranga, errada de Krishna en un puro cuerpo. Por tanto, es todo el poder concentrado. Es todo el poder concentrado. Si lo hacemos así, vamos a alcanzar la perfección. Porque esto dice Gauranga Maprabhu. Lo escribe Sri Brindavan Dastakur. El cual también es un Nitya Sida. El cual hizo exactamente lo que Gauranga explicaba. Entonces, no es que ellos lograron un nivel de Vajan y de Kirtan y de Meditación y de Sabiduría. Ellos son así, eternamente. Yo puedo llegar a un buen nivel de Vajana. Shravanan, Kirtan, Smaranan, Archana. Yo puedo llegar a un buen nivel porque yo soy un Sadhana. Yo soy un practicante de Sadhana. Yo con mi práctica puedo ir incrementando el nivel, el poder, hasta llegar a un nivel de perfección. Y ahí me transformo en un Sadhana Sida. Sida, perfecto, Sadhana. Perfecto es la Sadhana. Pero Sadhana Sidas tienen una base antes de llegar a Sida, antes de llegar a perfección. Y eso es Bidhi. Bidhi Bhakti o Vaidhi Bhakti es la base. Si no hay Vaidhi Bhakti y se piensa que podemos saltar directo a Raganuga. Hagamos Raganuga Bhakti, Raganuga Bhakti. Y todavía no hay ni siquiera una forma de actuar como ser humano. Que hablar de actuar como un Vajnava. Entonces eso se llama lo que graciosamente catalogaba Bhaktivedanta Swami. O también lo hacía Bhaktivedanta Saravati. Les llamaba Sahayiya, imitadores baratos. Payasos. Creen que porque leer un par de textos así rásica. Ya están en Raganuga Bhakti. Y llega el fin de semana y se ponen a fumar. Eso es ser un Sahayiya. Y esos están perdidos. No tienen ningún futuro. Entonces nuestra práctica para alcanzar la perfección en Sadhana tenemos que comenzar con Bidhi Bhakti. Entonces debemos estudiar cuáles son las prescripciones, las regulaciones de nuestra vida espiritual. Y esto no es solamente en Radha Raman Charam Parivar. Esto es en todas las escuelas espirituales fidedignas. Si no hay Sadhana, si no hay Bidhi para aprender y para llevar nuestra conciencia y nuestro cuerpo físico a un Sattva. A una Sattva Guna. Entonces no hay forma. Porque para entrar en Raganuga debes vivir en Sudha Sattva. Debes estar en una conciencia Sudha Sattva. De cuerpo y mente, de corazón. Sudha Sattva. Si tu conciencia está preocupada de hablar mal de otros, de llevar chismes, de crear conspiraciones contra de Sarvachakti o en contra de cualquier otro Vaisnava. De cualquier practicante. Entonces no estás ni siquiera en Bidhi Bhakti. Porque Bidhi Bhakti, esa es la primera prohibición. No hablar ill. No hablar de forma mala sobre otras personas. Sobre nadie en realidad. Eso es Bidhi Bhakti. Esas son las primeras bases, los primeros pasos. Si hay algo en que a mí no me cae bien, bueno, simplemente lo borro de mi mundo. En vez de mantenerlo para hablar mal. ¿Por qué? Porque eso está destruyendo mi Bidhi. Está destruyendo la simienta. Está destruyendo la base de la estructura de mi Bhakti. Entonces, ¿qué dicen los bacharias? Los profesores, los gurús hoy en día dicen, y siempre ha sido así esta una instrucción. Dice, da reverencia a la distancia. Si por ese motivo no puedes tragar a una persona. O si tiene malas prácticas. Da reverencia desde la distancia. O sea, respétalo como Atman, Brahman. Por lo demás, tú no eres el creador, ni eres el disfrutador, ni eres el que debe manejar las cosas. Es decir,arme con la visita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.